hola mis bellas como están bienvenidos a un nuevo blog y bueno espero que todos estén muy bien y hemos nos hemos alistado porque vamos a salir vamos a hacer algunas compritas bueno y algunos pagos también que tenemos pendiente así que bueno mis bellas ya les estaré contando por dónde andamos ya les estaré grabando algunas cositas para dónde vamos a ir y bueno estamos hablando al ratito mis bellas estamos acá con la mascarilla bueno vamos a ir estamos en el mall en el ratla sapukuro chuko ahí vamos al mall vamos a ir a comer y y y y y y y y Bueno, chicas, acá están despeinadas con mi mascarilla, porque hemos venido acá a comer a Don Belisario, le ven el pollo en la brasa, y tenemos que usar con nuestra mascarilla, dicen, hasta que nos traigan el pedido, ¿no? Ahí me dieron para agarrar un código QR, con el celular, para que puedas tener el catálogo, el menú, la lista de platos, para que haya menos contacto, ¿no? Entonces, ya hemos pedido, ya ahorita se lo van a comer, ahí está mi esposo, ya está Tiago, esperando ya, porque Taq se muere de hambre, y ahorita vamos a comer, Taq es desesperado que quiere comer ya, ahorita va a traer, bueno, ya trajeron el pollo, ahí está mi esposo ensalada, papita sin molnada, papita peleando con el pollo, y ahora no vamos, ahora ya recién vamos a comer, vamos a tener el pollo, y ahora sí vamos a poder sacarnos la masa de ensalada, pollo, papas, su golosina de Tiago, a él, su golosina, y limonada, ahorita va a dar, y ahora sí vamos a comer, ya está mi esposo, 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 Gracias por ver el video. 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 No sé qué, yo le dije que acomodara, pero al final más todo lo ha de desordenado. Lo único que ha acomodado dice son sus polos, ¿ven? Y también aquí estoy haciendo así. Esos son sus polos y esos son sus pantalones. Shorts. Porque como ahora ya se viene el verano, más calor, así puede sacar más fácil sus ropas que va a utilizar. Así que disculpen chicas la huella, pero acá estoy a la de la avenida, así que siempre se va a escuchar mucho ruido, como les digo. Y bueno, tiene que seguir acomodando, ya apúrate que te falta poco, rápido, 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 tú puedes, hijo. Es que mi mami no me ayuda. No, porque tú tienes que hacerlo. Mi peor es el ocioso vasco, tampoco me ayuda. Vasco, ¿qué tiene que ver acá? Vasco, él no tiene manos. Sí tiene patitas y hace así. Con su pata no te va a ayudar a doblar. Bueno, acá voy a dejar que Tiago siga terminando porque tiene que terminar y dejar ordenadito sus cajones. ¡Bienvenidas bellas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un nuevo vlog. Y bueno, disculpen que esté sola mi cabeza. Lo que pasa que me he bañado, acabo de salir de la ducha y ahorita me voy a aplicar pues mis cremas. Bueno, ya me hice mi limpieza facial, ya utilicé mi Lumi Spa. Ahora lo que voy a hacer es aplicarme mi serums, mi tónico, todo. Disculpen el pelo, pero como he salido de la ducha estoy así con el cabello húmedo. ¿Ven? Húmedo está mi cabello. Lo que me ha secado, todavía no seca. Bueno, voy a estar utilizando mi tónico, que ya saben, este de aquí, el del de Coreana. Y miren, ya está aquí nada más, poquito. Me voy a estar poniendo en tome de los dos. Bueno, hoy día no les he grabado el desayuno porque fue rápido. Tuve que hacer algunas cosas, lavar, limpiar. Ahorita vamos a almorzar. No hay sol. Bueno, vienes, el sol y de ahí se va. Bueno, hoy día ya estamos 30. Ya mañana prácticamente. Año nuevo, chicas. Así que cuéntenme qué planes tienen para este nuevo año. Qué van a hacer, proyectos, objetivos. Bueno, y si se han cumplido todo, ¿no? Desde 2020 también. Creo que para muchos de nosotros hemos tenido que parar algunas cosas. Y otros, pues, les ha ido muy bien. Bueno, me parecen muy bien a todos aquellos que a pesar de las circunstancias, pues han sobresalido. Y han logrado sus objetivos, han cumplido lo que han tenido que cumplir. A veces no es fácil y más con esta, lo que estamos pasando ahora, ¿no? Les cuento que se me acabó mi ácido hialurónico. Se me acabó el que use el de Yew. Y, bueno, ya me pedí uno. ¿Cuánto demorará? Miren, estoy utilizando este de aquí. Ya saben que este de Koreané. Mi protector solo se me bloqueado. Ya estamos listos. Bueno, voy a cambiarme ahorita y nos vemos al ratito. Chicas, me voy a cortar mi cabello. Así que, bueno, yo les he enseñado en mi canal de belleza. Hay un video donde les enseño cómo me corto el cabello. Así que, ahora voy a aprovechar porque miren dónde está ya. Está hasta acá. Y ya, la verdad, me incomoda ahorita porque estamos entrando, pues, al calor. Chicas, ya me lacíe mi cabello, miren. Bueno. No sé qué pasó con mi cabello que está así. Mira, acá muy chiquito, miren. Bueno, me voy a poner un poquito de aceite. Solo para que esté seco. El problema es que mi cabello es seco. Me he enjuagado con ese acondicionador de quinoa. Y me quedó suavecito. Pero el tema es que mi cabello es seco. Igual tengo que hidratarlo con algo. Bueno, mis bellas, al final me lacíe el cabello y miren cómo me quedó. Creo que lo voy a emparejar, miren. Hola, chicas. Bueno, acá voy a comer mis salchipapas. Bueno, choripapa. Y tía voy a comer su chaufa. Hoy día estamos... Hoy día estamos de golosos nosotros. No sé por qué. Estamos con ansiedad. Se nos va el año nuevo, chicas. Se va el año 2020. Y viene el 2021. Así que bueno. Y mi esposo no sé qué voy a estar haciendo ahí llamando. Bueno, chicas. Acá voy a comer, como les digo. Y pues nada. Ahorita vamos a cenar. Tía hoy está comiendo su... Él pidió chaufa. Bueno, me pedí salchipapas. Sí, ¿cómo es? Choripapa. Choripapa. Y bueno, pues nada, mis bellas. Ahí estoy grabándoles también videíto. Que ya luego seguro lo van a ver en el canal. Hola, mis bellas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vlog. Y bueno, el día de hoy nos hemos levantado un poquito tarde. Como todos estos días que hemos estado, pues... Bueno, yo al menos me he estado quedando hasta tarde. Porque he estado editando videos. He estado grabándoles. Así que pues, así se va la hora y el día, chicas. Ahorita estoy tomando... Voy a tomar mi desayuno. Estoy tomando mi leche de almendras con café de algarrobina. Y bueno, voy a comer mis huevitos ancochados. Mi esposo ya no sé en qué plato va porque se ha comido su chaufa. Les cuento. Se ha comido, ¿qué más? Panetón. Dos tazas de... ¿De qué te has tomado? De cacao, ¿no? Hola. Y bueno, y Tiago también se comió su chaufa. Porque el día de ayer les enseñé, pues... Mi esposo había comprado. Así que hoy día comieron de calentado ahí. Y bueno, mis bellas, los planes para hoy día 31, pues... Son que tengo que seguir editando videos. Y bueno, les cuento que me corté el cabello. Por ahí seguro lo van a ver en un video en mi canal de belleza que seguro ya les he publicado. Pues fue todo un drama mi corte de cabello. Hasta Tiago se asustó, creo, ¿no? Y me dio miedo tocar su pelo. Y bueno, eso es para que no me agarras el cabello, ¿ya? Perigo el cuero. Lo único que hemos comprado, miren, es el polo amarillo que está por allá. Los polos amarillos que vamos a estar hoy día poniéndonos. Mi esposo, Tiago y yo. Porque ustedes saben, pues, que el amarillo da suerte. Espero que nos traiga buenas vibras en este nuevo año 2021. 2021. Para todos ustedes también, bellas. Porque este año 2020 ha sido, pues, un poco, creo que, no sé, trágico para muchos. Por todo lo que ha pasado, por la pandemia. Y bueno, y todavía seguimos, pues, aquí sobreviviendo a todo eso. Y simplemente, pues, decirles que hay que seguir para adelante. Nada, mis bellas. Simplemente esta noche vamos a pasarla en familia. Vamos a tratar en lo que se puede pasarla bien, pasarla bonito. Qué mejor que pasarlo, pues, en familia, ¿no? Obviamente no hasta muy tarde porque yo, de verdad, ya últimamente quiero dormirme así temprano. Aunque a veces no puedo porque tengo que terminar algunas cosas. Entonces, ya sí duermo tarde. Pero no, no. Duermen temprano, chicas. No se olviden. La piel, la piel. Demir temprano. Y bueno, sobre todo este año que se viene, hay que empezar con una rutina. Hay que empezar con el pie derecho. No se olviden sus rutinas de ejercicios, rutinas, pues, de belleza, de la piel. No hay que descuidarnos. Ahora que se viene el verano, hay que cuidarnos el doble. Así que vayan utilizando su bloqueador solar, cómprense mis bellas, estén preparadas. Y bueno, pues nada, las dejo un rato porque voy a estar tomando mi desayuno. Y ya les voy contando qué vamos a estar haciendo. Chicas, acá poniendo mi mascarilla. Bueno, para que mi piel esté hidratada. Miren todo lo que tengo que doblar ahorita. Bueno, por mientras me echo porque si no es importante ponerse la mascarilla. Y luego echarse porque si no, pues, la flacidez, ustedes saben. Así que, es mucho mejor mantener así. Echadito. O sea, tomarte un descanso, ¿no? Mientras te vas aplicando tu mascarilla. Y qué rico se siente esta mascarilla. Es de... De lecoreané. Hay que esperar más o menos como 15 o 20 minutos hasta que absorba todo el gel. Bueno, chicas, acá preparando la ensalada. Mi esposa ha preparado su cebollita, miren. Por costar. Por costar. Para todo el manchón, para toda la familia. Ahí está. Cebolla, pimientos rojos. Y limoncito, ¿no? Bueno, yo ahorita voy a preparar la ensalada de pepino. O el pepino. También para comer con la cena. Bueno, mis bellas, y así me maquillé, miren, mis ojos. Bueno, así me hice mi maquillaje. Un poquito de brillo para este nuevo año. Y pues, ahorita estamos yendo ya para pasarla con la familia, con mis papás, mi hermana. Acá está Tiago, que ya está listo. Hola. La niña se cambió. Y bueno, voy a ponerme la mascarilla. Y bueno, miren, chicas, cómo se ve el maquillaje. Muy bonito así, con la mascarilla. Resalta bastante los ojos. Me gusta mucho cómo quedó. Bueno, nos vemos al ratito. Bueno, ya llegamos aquí a la reunión para pasarla en familia. Acá están mis sobrinos, los chukis de la casa. Saluden, pues. Saludos. Más escandalosos. Nuestra cena de año nuevo va a ser pura ensalada. Ahí está. ¿Por qué? Porque acá hay muchos que tienen que hacer dieta. Ahí está. Ensalada, cebollita. Acá están los pepinos. Ahí está la carne. Mmm, qué rico. Ahora tengo como todo. Carne de chancho. Las papitas. Y la cancha. Y la canchita, dice. Su acompañamiento. Ahí hay la crema de rocoto. La crema. La crema de rocoto, ¿no? Y el puré de papa. Ahí está. Y bueno, ahorita vamos a cenar. Le faltan dos. Ahí le faltan dos. Ahí trajo, mamá. Así, la rocotiva. Azul. Este es vomito. Hola. 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 Hola, ¿no es Sara? Hola, ¿no es Sara? Hola, ¿no es Sara? Hola. Ahí están ya cenando. Ahorita vamos a cenar todos. Ahorita vamos a cenar todos. Ahorita vamos a cenar todos. También es Juan. Ay, me asusté. ¡Ay, me asusté! Bueno, ahorita vamos a comer. Ahí está mi plato. Chanchito con puré de papas, ensalada. Están todos ensalando. Yo me estaba cambiando. Oh, yeah. Mati, ¿no? Oh, yeah. Mati, ¿no? Oh, yeah, oh, yeah. Mi esposo comiéndose todo en la olla. Ay, qué bonita esa canción. Estamos esperando que pase el año. Que llegue el año nuevo. ¿Qué esperas de este nuevo año? Nada. Tú, Dijito, ¿qué esperas de este nuevo año? Nada. Pasar de año. Pasar de año, ¿ya ves? ¿Tu hijo? No sé. ¿Qué esperas? Ser gamer profesional. Tener un millón de suscriptores. Un millón de suscriptores. Suscríbanse, suscríbanse a su canal. En YouTube se me secundiado. Y él dice, espera a comer más. Y ahorita va a ser las 12. Ya vamos a brindar. Ay, también está asustada ahí abajo, ve. Está escondida ahí la Mati. Está asustada. Salud, Mati. Salud, por favor. Salud. Salud, salud. Salud. Cuidado. Salud. Espero que este 2021 sea mejor. Es el mejor para todos, ¿no es cierto? Ahorita vamos a brindar. Salud. Salud, chicas. Salud para todos. Mucha felicidad. Excelente. Que te vaya la pandemia, mi amor. ¿Qué te queda? Ojalá es la ¿no? Ya quieren reventar sus cuetes. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Voy! ¡Joy han caído! ¡Voy! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Mati! ¡Ay! ¡Jejeje! 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 ¡Su dinero! ¡Si están bañando con dinero! ¡Jejeje! ¡Está con sueño! ¡Jejeje! 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 Mati, a ver tu baile ¿Qué estás haciendo? Cuidado Feliz año Feliz año Ahí amando videollamadas La familia ¿Qué esperas de este Tehuatl? Tenerlos Me di ahora para pensar y no saben qué Bye, ven ¿Qué esperas de este Tehuatl? ¿Qué esperas de este Tehuatl? ¿Cómo estás? ¿Qué esperas? ¡Qué fuerte! Y por allá los durmientes